Es por eso que te aconseja, si ahora tienes una carrera por la vieja, es por eso que soy regio, si hablan de escuela soy un ebrio, voy al colegio, para que le entiendes, cállate insecto, porque el alumno nunca va a callar al maestro, es por eso que aquí yo me consagro, antes utilizaba la tiza, ahora la inhalo, ahora soy así hermano, soy un mongol, no me importa, clásico, lápiz atado, un borrador, es así hermano que te console, el director te está llamando a Ove, es que la diferencia no lo hiciste, aparte tienes cara que de la escuela tú no fuiste, no seas tan pendeja, que tú dices que eres de la nueva y no eres de la vieja, ni siquiera de eso, o quizás será al revés, mi escuela yo la represento aquí también, es que tú no has acabado y más parece que niño marco, hasta ahora está en quinto grado, última, en segundo, quizás tercero, o tercero en los puestos de los compañeros, es que esto sí es diferente y es de ley que yo sea todo tu exponente, la diferencia es que lo tuyo no va a ser cierto, porque yo te veo, abro el mar abierto, tú no sabes de esto, yo me siento en un concierto, supervivencia, yo sobrevivo en el desierto, donde tú lo quieras, quizás en la selva, o sobrevivo como un trabajador en huelga, tú parece que no sueltas, tu letra ni siquiera está envuelta, sobrevivo incluso hasta para salir de toda esta mierda, me encajo incluso en el momento que yo quiera, niño marco, tú no te gastas, tú solamente preocúpate de sobrevivir de esa pasta, es supervivencia, supervivencia, un enjambre, que es supervivencia, no es cagarse de hambre, la supervivencia a veces se mezcla con el alcohol, porque abro mi ventana y veo bastantes zombies en el parque, para que me entiendes, hermano, no compana, es por eso que te gano y son mis ganas, supervivencia es como el pan, pero Jesús y mi vieja como la viera, como multiplica los panes por la mañana, ella se mueve, hermano, y latina, porque así es, hermano, la letra es fina, somos como siete hermanos, y mi vieja hace arroz para todos tan solo con una gallina, tiempo y supervivencia a la cuenta de 3, 2, 1, paso niño marco.